¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo de noticias en español y comenzamos con el avance, el progreso y comenzamos por el Sahara marroquí y Dajla. Avanzan a buen ritmo las obras de construcción del puerto atlántico de Dajla, obras que continúan sin detenerse para construir un gigantesco puerto considerado como uno de los mayores proyectos puestos en marcha por nuestro país para desarrollar el Sahara marroquí. Un reportaje de Meryem el-Mohafed, Eymad Amsmir, Samir Barca y Yusuf Mziani. Dajla sigue a buen ritmo los trabajos del gran proyecto del puerto atlántico, una infraestructura portuaria de alto nivel que contribuye a acompañar el dinamismo desarrollista y el crecimiento económico que están viviendo las provincias del sur, sobre todo en la región de Dajla, un proyecto que refleja sobre todo esta gran estrategia para África Occidental apoyando sectores productivos como el de la pesca. El presupuesto global destinado a este gran proyecto se estima en 12,65 mil millones de dirhams, un megaproyecto que reviste una importancia estratégica para el Sahara marroquí, para África Occidental, ya que permitirá, entre otros, dotar la región de una herramienta logística moderna y evolutiva con una capacidad global que se estima en 35 millones de toneladas. Con un diseño evolutivo y ampliable, este megaproyecto supondrá la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa atlántica de la región de Dajla-Wedder, según tres componentes. Un puerto comercial a una profundidad de menos 16 metros cero hidrográfica, un puerto dedicado a la pesca costera y en alta mar, y un puerto dedicado a la industria naval. El gran puerto atlántico de Dajla refleja las grandes potencialidades económicas de las que goza esta región del Sahara marroquí, una zona que sigue obrando para desarrollar una verdadera economía marítima susceptible de convertirla en puente y punto de enlace entre Marruecos y su profundidad africana, algo que permitirá, además, atraer futuras oportunidades económicas. Estas obras se consideran de suma importancia para el desarrollo económico de nuestro país, que se prepara para acoger el Mundial 2030 junto con España y Portugal. Por lo tanto, el reino no deja de lanzar programas y estrategias a corto y medio plazo que obran para que el reino de Marruecos con su Sahara sea el mejor conectado desde sus puntos cardinales, no solo a nivel marítimo, sino también aéreo. Y ahora seguimos con Dajla, pero esta vez para hablarles de la actividad aérea. Una nueva compañía aérea, low cost, comienza a operar un nuevo vuelo, Dajla FES, un vuelo que ya se ha estrenado ayer, como ven en estas imágenes, y no será un vuelo directo, se hará con una escala de Marrakech, con dos vuelos por semana, los miércoles y los domingos. El primer vuelo aterrizó ayer en Dajla con 80 pasajeros a bordo venidos desde FES, un puente aéreo que se abre y se abren con él nuevas perspectivas para el futuro y el desarrollo del sector turístico en nuestro país y precisamente en esta parte del reino, en Dajla. Y de lo que todo el mundo habla es esa borrasca, una borrasca de alto impacto procedente de Europa que afectará también nuestro país. Se prevén vientos muy fuertes de jueves a viernes de 70 a 90 kilómetros por hora en las provincias de Tetuán, en Al-Husayma, en Lamedeg, Fnedeg, Fahsangra, en Tanger, Asila, Shufshan, Taurir, Tujda, Emged, Gersif, Bulmen, Tazadri, Wishberken, nivel naranja de vigilancia. Este fenómeno también afectará a las provincias de Nador, de Jrada y de Figuig, y el jueves a partir de las 4 de la tarde y hasta el mediodía del viernes. Una alerta naranja por fuertes vientos que, como ven, afectará todas estas localidades que les acabamos de resumir. También queremos anunciarles que autopistas de Marruecos alerta a los usuarios a estos fuertes vientos, ya que sean prudentes y que se verá reducida la visibilidad en las regiones afectadas por esta tormenta y esta borrasca de viento y bruma. Y este fenómeno durará de jueves a viernes, así que sean cautos y tengan muchísimo cuidado en las carreteras todos estos dos días. Y vamos a hablarles de cine. Se acerca el Festival de Cine de Marrakech y cada vez sabemos más cosas de esta cita cinematográfica. Hoy se ha anunciado el número de películas, 75 películas, 36 países y están en lisa 14 películas. Una película marroquí, La Merde, Tous les Mensanges de Esme El Moudir. También estará Banel Adama de Ramat Atulay. Sí, Bye Bye Tiberias de Lina Suelem, City of Wind, Disco África, Una Historia Malgache. También Dormitori de Nehir Tuna, Excursión de Una Junjac. Le Meurtre de Kamal Zrak, Notre Monde de Luana Bajrami. El otro hijo de Juan Sebastián Quebrada. También la película Penal Cordillera de Felipe Carmona. Sin letro art de Johnny Barrington. Y también de Brasil, una película. Y tú es de Dainia. Estas son las películas Elisa en la próxima edición del Festival de Cine de Marrakech. Y vamos con música. La música es otro vínculo que nos une y consolida nuestra relación secular con nuestros vecinos del norte. Un concierto participativo e interactivo protagonizado por el maestro Adnan Matrón, la orquesta sinfónica Hopma de Málaga y el coro Kazawetz. Un concierto espectacular que permitió al público asistente cantar, tocar, algunos instrumentos con los músicos en plena armonía y musicalidad. Un reportaje de Ahmed Hamri, Huria Botiyeb, que estaban allí y han disfrutado de lo que van a ver ahora. Los últimos ensayos antes de subir al escenario. El repertorio musical propuesto para esta noche es muy diverso y variado. Música andalusí, folclore marroquí y composiciones originales. Con la Hopma solemos hacer diferentes proyectos de música andalusí, por ejemplo, y a Casablanca hemos venido ya un par de veces aquí con el coro de aquí. Bueno, a Marruecos llevamos viniendo a Casablanca, no sé, muchos años. Y bueno, tenemos una relación. Yo siempre que vengo lo presento. Nosotros cuando vamos a Casablanca no vamos a Casablanca. En español casa significa hogar. Entonces cuando vamos a Casablanca vamos a nuestro hogar. Porque aquí somos familia, la verdad. Para mí sí que es la primera vez, porque empecé el año pasado en la Hopma, entonces es la primera vez que vengo aquí. Y es el primer contacto que tengo con la música marroquí, pero la verdad que me ha impresionado mucho. Como decía mi compañera, pues sí que tiene cierta similitud, pero es verdad que tiene unos ritmos muy característicos de aquí. y eso es la verdad que, ¿no?, de la esencia de aquí. El éxito de este concierto depende de vosotros. El maestro Adnan Matrun invita al público a cantar con su orquesta, a interactuar y vibrar al ritmo de las melodías y las canciones propuestas. El maestro Adnan Matrun. El maestro Adnan Matrun. El maestro Adnan Matrun. La importancia de este concierto es que los asistentes por primera vez en Marruecos tienen derecho a tocar y cantar con el coro. Esta colaboración con nuestros amigos españoles permitirá la promoción y la difusión de la música marroquí a nivel internacional. La música que se llama en España o en otros países. Un espectáculo de alta calidad del público vivió realmente la experiencia de pertenecer a la orquesta y coro Casa Saute. ¿Qué mejor manera de hacerlo que cantar y tocar con los grandes maestros de música? Es una experiencia muy bonita y única. Hemos cantado con la orquesta. Había muchísima armonía entre el público y los músicos. Es una experiencia excepcional. Nos ha gustado muchísimo este concierto. He salido de este espectáculo llena de energía y de alegría. Es una experiencia excepcional. Y ayer también nosotros todos los marroquíes hemos disfrutado muchísimo con el huidad de Casablanca que ayer se clasificó para la final de la Liga Africana de Fútbol. Un nuevo logro para el fútbol marroquí. El partido se saldó en una tanda de penaltis. A los casablanqueses ahora les espera una final frente al Mamelodi Sandaos de Sudáfrica. ¿Qué pasa? La final a pesar de haber empatado ayer ante el Ejli en el Cairo. Una tanda de penaltis y un partido muy, muy disputado. Y que de verdad, de verdad, ayer ha sido la gran sorpresa y que hemos disfrutado muchísimo porque hacía falta que ese huidad de Casablanca recupere su posición de ser el mejor equipo de África. Y ojalá se lleven esta liga africana y nos las traigamos a casa. Y bien, pues seguimos con más cosas y más logros. Y los logros han sido también de Messi. Queremos que vean estas imágenes. El técnico argentino Gerardo Tata Martino y la plantilla del Inter de Miami festejaron con Leo Messi y su regreso al centro deportivo del club en Fort Lauderdale porque tras recibir el lunes su octavo Balón de Oro, así es como han celebrado ese Balón de Oro de París, que Messi regresó a Miami con su Balón de Oro y pudo festejar con ese número 8 que fue pasando uno por uno a todos los jugadores del Inter de Miami donde pudieron firmar y le dedicaron un homenaje además del pase. Y yo, como siempre, de campeón del que seguramente estará muy, muy acostumbrado Messi, pero ese sí ha disfrutado como si fuera el primer Balón de Oro con sus nuevos compañeros de Miami. Hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Gracias por estar ahí esta mañana. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Adiós.